buenos días señorías en este vídeo saco el careto en grande para empezar porque a lo mejor lo pongo de presentación del canal vamos a ver hay cientos si os ponéis a escarbar bien de tutoriales sobre distintas cosas de gambas yo tengo un puñado que si el grid view que si el settings que si la clase lo que sea que si crear nuevos controles un montón pero todo eso nos da nos requiere muchas horas de investigación de aprendizaje y luego nos requiere una falta de coordinación es decir donde diablos aplico yo esto que he visto en mi programa de no sé qué cómo he hecho esto y para qué el diablo sirve crear un control que haga o que deje de hacer vale entonces se me ocurrió una idea voy a empezar con este es el primero una serie de vídeos donde desde cero no cero patatero se supone que cuando entras a ver esto porque ya sabes las mínimas nociones de gambas y muchas veces de muchas cosas sabes más que yo pero os voy a empezar en gambas desde cómo construir una aplicación profesional desde cero he hecho una en estos días a ver mira esto lo he aprendido a hacer ahora a una dos y tres esto una maravilla de la técnica lo que hacemos los informáticos la cuestión viene de que alguien subió una aplicación con este aspecto abrimos nuestro gambas la llama coloritos por llamarla una aplicación con este aspecto donde cuando ejecutamos que era todo muy bonito podemos imaginar al autor yo vamos a ver yo he hecho aplicaciones de esas cuando empezaba hace 300 mil años para encontrarme después que a mí me funcionaban de maravilla pero cuando se lo pasaba salvo a alguien a los clientes vamos a llamarlos así te encuentras con que todos se quejan de todo hemos elegido colores hemos elegido fondos hemos elegido tipos de letras y el aspecto nos parece maravilloso se lo damos a un cliente y lo primero que hace es ejecutarlo a pantalla completa y nos encontramos que hay o sorpresa esto ya no es tan bonito aquí tenemos nuestros datos arrinconados en un sitio el fondo no era lo bastante grande o sorpresa y tenemos este mosaico extraño y peor aún vamos a cerrarlo resulta que nuestro cliente la primera vez que lo abre utiliza un escritorio de estilo oscuro entre otras cosas yo personalmente lo utilizo cuando ejecutamos esto se ha quedado así porque gambas que utiliza la propia lista hecho con gambas gambas está hecho con gambas y la propia librería del IDE utiliza los colores del sistema al reiniciar lo como veis ahora sí acepta los colores pero qué pasa con nuestro programa cuando lo ejecutamos ese que tan bonito era pues que hay tormenta que ha pasado aquí pues ha pasado que a los campos de texto les ha aplicado los colores invertidos es decir blanco donde era negro y negro donde era blanco pero las imágenes también entonces ni las imagencillas de los botones son igual que antes ni por supuesto la imagen de fondo es igual que antes ahora mismo es un fondo que da miedo parece que hay una tormenta en ciernes y demás y eso no nos ha curado por supuesto tampoco del otro problema de cuando damos maximizar y se mete en la cuadrícula de tormentas que antes teníamos una ahora tenemos cuatro vale vamos a ver cómo se evita todo esto cerramos este programa y os voy a presentar el que os digo que he hecho en estos días a ver para la ocasión lo he llamado food express se supone que es un programa que controla un pequeño restaurante casa de comidas o llamarlo como queráis ahora mismo no tiene datos en las tablas pero tenemos una tabla de clientes de proveedores de ventas que es la principal aquí nos saldrán una cuadrícula de imágenes con los platos que tenemos esto lo hemos visto mil veces en los distintos barretos donde vamos en tienen un punto de venta donde con el dedo yo nunca manejé con un programa para una pantalla táctil pero con el dedo van eligiendo imagencitas en la taza de café no sé qué no sé cuantos y construyen una venta vale todo eso lo veremos y aparte de nuestros datos disponemos un par de tablas auxiliares y aparte o sea he hecho unas unas utilidades como un editor de menús del día un editor de consultas sql un cuadro de estadísticas y de gráficas un sistema de copias de seguridad un sistema de archivo de las preferencias de donde están nuestras nuestras bases de datos y donde están nuestras fotos y demás y una cerca de muy bonito y una salida sin más o sea es un programa relativamente sencillo pero donde vamos a trabajar el tema de las configuraciones el tema de las los workspace es decir la interfaz multidocumento que nos permite tener las distintas cuestiones dentro del mismo del mismo la misma ventana podemos también en determinados momentos estas esto luego lo explicaremos desanclar una de las pestañas y manejarla como una aplicación independiente se puede cerrar la aplicación principal esta seguirá funcionando y como si fuera la principal etcétera bien todas estas maravillas vamos a hacerlas desde cero hasta hasta el final no tengo ni idea de lo que van a durar los vídeos he sufrido siempre mucho intentando acoplarme a eso de la regla de los 15 minutos que no sean más de 15 minutos y si no la gente se aburre y no lee y uno dice bueno pues a lo mejor si no es capaz de prestar atención 15 minutos es que el problema no le interesa tanto de verdad y para qué vamos a estar con con más explicaciones que deje de ver el vídeo y tranquilamente se vaya que yo personalmente no me va a doler nada y de momento nada más este es el primer vídeo presentación y con esto y una caña adiós hasta mañana que no se oscura el vídeo y y y y y y y